¿Cómo escribir sobre escribir puede ser mucho más que eso? Acá se lee. Acuérdate de leer las recetas. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy en los últimos días con muchísimo calor y ya que tengo que estar aquí, dije me pongo al día con los videos pendientes, especialmente con este porque es uno de los libros que voy a nombrar en mi top 5 del 2021. Así que primero vamos a presentarlo, acá lo tenemos en sociedad, a la señora, señorita Eugenia Almeida con Inundación. Este libro se publicó en el 2019 por Ediciones Documenta Escénicas. Lo compré en una feria, por eso son re importante ir a las ferias porque uno puede encontrar cosas que normalmente no se encuentra y este es un libro que muchísima gente me había recomendado. Vamos a hablar un poco de qué se trata. Recién estaba leyendo, ya saben que yo siempre leo las reseñas después de leer el libro y lo catalogan como un ensayo híbrido. En realidad son una serie de entradas o mini capítulos donde la autora reflexiona sobre el hecho de escribir o lo que a ella le motiva. Pero como siempre que pasan estas cosas donde uno se pone a hablar de algo en particular, cuando creo hacemos el micrófono, hacemos foco, hacemos zoom muy 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 grande a algo muy chiquito, eso también nos sirve para todo el resto de la vida. Así que para mí no solamente eran máximas para escritores o para entender lo que es escribir, sino que se puede transpolar a un montón de cosas. Y en el medio de eso se les quería mostrar, son entradas como muy cortitas, está absolutamente... o sea, me gustó tanto que lo marqué todo, o sea, cada hoja está marcada, tiene listas, tiene reflexiones, tiene momentos de su vida. Les quiero leer algunas cosas que me... o sea, me gustó tanto que tengo hojas marcadas dos veces. A ver, el silencio es una forma discursiva que no admite refutación. El silencio no es ambiguo, es complejo. La ambigüedad está en el lenguaje, en esa insistencia tan humana de usar un martillo para acercar un tornillo. Nuestra especie suele creer que el lenguaje es una de sus características, enternecedor. En realidad, la especie es una de las funciones del lenguaje. Acá, esperen que les voy marcando las que me gustaron porque si estaba... Ah, esta. Mi refugio es la escritura. Eso debo recordarme. La soledad preciosa de la escritura. Una locura sin dolor. Y a ver si llego a encontrar el otro que era porque escribo... Ah. Comenzar a escribir tiene que ver con el deseo. Continuar escribiendo no. Una vez que se abren los ojos y se reconoce que uno está en medio del desfiladero, solo, sin ver que hay más allá, impulsado por lo que se presenta entonces, la escritura deja su lazo con el deseo. Ahora está en el orden natural de los cuerpos, el movimiento. Como en todo paisaje de supervivencia, el que se queda quieto es el que muere primero. Bueno, a mí me encantó. Ya saben que lo voy a poner dentro de los cinco libros que más me llegaron este año. Y lo recontra, recontra, recomiendo. No sé si leyeron algo de la autora. Yo, es la primera, primer libro que tengo. Así que cuéntenme acá si lo leyeron, qué les pareció. Si leyeron algo parecido a esto. A mí me gustan los ensayos o estas cosas híbridas porque, como dije, a veces mirar algo mucho en profundidad nos sirve para mirar muchas otras cosas. Bueno, y como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!